Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Dios mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha está abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz.